¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un mazo de estándar, ya sé que últimamente no subo mucho estándar aquí al canal, pero el clasificatorio para Pro Tour es en formato estándar, best of three, al mejor de tres, por eso las partidas de hoy van a ser en ese formato, no van a ser best of one como es lo habitual aquí en el canal. Ya sabéis que yo siempre prefiero best of one, al mejor de una partida, porque le da más dinamismo, más fluidez al contenido y al fin y al cabo para ver el mazo un poco cómo funciona es mucho más adecuado que jugar dos partidas en una hora, que es lo que suele pasar cuando juegas best of three. Bueno, mazos monoblancos, aquí en el canal si me seguís desde el principio sabréis que los mazos monoblancos agresivos, las White Winnies han sido uno de mis mazos predilectos y con los cuales he llegado hasta Mítico en muchas ocasiones en estándar, en histórico, versiones de ganar vidas, versiones puro agro, incluso hasta versiones de control monoblancas hemos llegado a jugar. Esta en particular es la versión de estándar de ganar vidas, que después de haber probado un poco las dos versiones que hay, la versión más agro y la versión más de ganar vidas, pues al final resulta que me ha gustado más esta, me parece que es más competitiva. La otra también está muy bien, sinceramente, y yo pensaba que iba a ser mejor la otra, pero esto me ha dado muy buenos resultados. Recuerdo un poquito a las Soul Sisters de histórico, salvando las distancias, pero no está tan enfocada a ganar vidas, realmente es un mazo que gana mucho más pegando. Yo aquí veo claves en este mazo, el Orador de los Cielos, intentar llegar a esas 27 vidas te da la victoria contra muchos mazos, porque empiezas a poner ángeles y el rival no puede soportarlo, y llegar a esas 27 vidas lo vas a hacer gracias al Orador de los Cielos y la Alseide de la riqueza vital, sobre todo combinados con la Aspirante Luminarca. Es decir, saliendo tú de Alseide o de Orador de los Cielos, seguido de una Aspirante Luminarca, significa ganar 2, ganar 3, ganar, tener 27 vidas y ya por tanto empezar a poner ángeles, pues prácticamente estamos hablando de un cuarto turno fácilmente. Se potencia eso también con Elliot, de los cuales llevamos 3 copias, y con Linden, la reina firme, que también al atacar, pues bueno, te va a hacer ganar vidas, así que es fácil llegar a 27 vidas. Esa es una de las vertientes del mazo, yo creo que de las más interesantes. Luego otro lado que tiene el mazo, bueno, aparte de Daxos, que no lo he comentado, pero bueno, Daxos también. El mazo se protege a sí mismo con los salvadores altruistas y las propias Alseides de las cuales ya hemos hablado. Puedes proteger elementos clave de tu mazo, sobre todo Aspirante Luminarca quizás sea uno de los más que quieres proteger. Y luego además, el mazo está muy bien porque no es bajo bichos y pego, no. Tiene disrupción, tiene control sobre la mesa y sobre lo que hace el rival. Control sobre la mesa con el fantasma de Aerorruina, uno de los mejores removals de los últimos años. Como digo siempre, creo que el fantasma de Aerorruina es mejor en un formato como histórico que en un formato como estándar, porque estándar, al estar plagado de gigantes aplastabuesos y otros tipos de anticriaturas, el fantasma va a morir muy fácilmente y le vas a devolver al rival una criatura que te va a bloquear, o sea que es un poco contraproducente. Sin embargo, eso no quita para que el fantasma de Aerorruina sea muy bueno y merezca la pena llevar las cuatro copias en este mazo. Como digo, es un poquito mejor en histórico porque en histórico quizás hay menos anticriaturas, hay más mazos enfocados simplemente a pegar o más mazos de combo que no llevan anticriaturas. Entonces ahí el fantasma creo que gana un poquito, pero es muy bueno. Eso como digo, control de mesa. Control de lo que hace el rival, disrupción en forma de rey dane, que hace tax, o sea, es decir, eleva, cobra un impuesto, eleva el coste de las cartas que juega el rival, que sean de coste cuatro o más, aparte de que si juega tierras nevadas le vas a fastidiar un montón. O juega la parte del escudo, Valmira es bastante bueno, me gusta bastante la parte de Valmira contra mazos agresivos tipo Monorred o cosas por el estilo, mazos de que ponen muchas criaturas en mesa o tal. Y luego también sobre todo, pues nuestro querido Paulo Vítor, Damo da Rosa, que ha venido por todo lo grande al formato con el atrapachizos de élite, el campeón del mundo, Paulo Vítor, el jugador brasileño, le permitieron crear su propia carta. Bueno, él realmente ya no influye en la creación de la carta, solamente aparece su cara, su dibujo en la carta. Antiguamente sí, antiguamente los ganadores de lo que se conocía como el invitacional, que era el torneo final de año en el cual los mejores jugadores del mundo se disputaban el torneo, en muy poquitos jugadores, 20, 30, pues el ganador diseñaba su propia carta. Como hubo muchos problemas con eso, porque los jugadores quieren diseñar cartas demasiado buenas y la empresa siempre estaba peleándose con eso y cartas demasiado poderosas y tal. La diseña la empresa y ya está. Entonces solamente le hacen el dibujo, ¿no? Como el campeón ferviente de Javier Domínguez, que fue el campeón del mundo del año anterior a Paulo Vítor. Bueno, y como digo, esta carta es mejor de lo que parecía. Ya nos pareció buena cuando salió, pero está habiendo muchísimo juego. Casi todos los mazos con blanco agresivos están llevando 3 o 4 atrapachizos de élite. La disrupción que aporta es mejor de lo que pensábamos, yo creo. Y además es un 3-1, vuela por 3, ¿vale? Llevamos también, por cierto, 4 mazas de las aerodunas. Aquí viene la parte de pegar. El mazo pega y pega gracias a las 4 mazas de las aerodunas y pega gracias a los historiadores de espadas que hace que tus criaturas al atacar tengan dañar dos veces, lo cual es brutal. De las tierras nos llevamos las tierras nevadas. ¿Se podrían meter las tierras nevadas? Se podrían, pero en ese caso no podrías jugar ni el historiador ni el inden, porque al jugar tierras nevadas lo que quieres jugar es la tierra nevada que se convierte en criatura 4-3, que da mana incoloro, lo cual es incompatible con linden y con historiador de espadas. Sería otra forma de diseñar el mazo, ¿no? Este mazo es igualmente bueno, así que una versión u otra. En los próximos días seguramente traiga la otra versión, la versión nevada, ya sea de ganar vidas o puro agro. Y bueno, nada, uno de los mejores mazos de estándar sin ningún tipo de duda. Como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo de este mazo. Y ahora, os dejo con las partidas. No sé, todas las partidas estoy robando 4 llanuras, o sea, 4 tierras de mano. Hey, Roderice R, buenas noches, bienvenido. Cromo dice, no jugaste el torneo. Sí, jugué el torneo, estaba apuntado. Intenté jugar la primera ronda incluso. No entiendo nada de este juego. Yo no sé si me trolea a mí específicamente, o de si a todo el mundo le pasa esto constantemente, pero... Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pabloski, buenas, bienvenido. Dice Noxtrorium que le da error al copiar el mazo de altares. Pues... Pues tendrás que hacerlo manualmente, entonces. El rival no sé qué juega, ¿eh? Debe de ser un Azorius de control con Giorion o algo así, ¿no? Porque ha jugado dos islas, lo cual es rarísimo, ¿no? Para comenzar. Vamos a ver qué es lo que tiene en mano. Ahora lo vamos a descubrir. ¡Madre mía! Pues tiene mano negro, ¿vale? O sea, es decir, puede jugar todo esto. Y nosotros tenemos dos cartas que son impares en mesa. Y esto es par. Vale, el siguiente turno llegamos a 27 vidas. Así que lo que voy a hacer es, creo, que le voy a quitar el acto desalmado. Le voy a quitar el acto desalmado porque aunque tenemos tres cartas que son pares en mesa y con el acontecimiento de extinción nos las va a poder matar, el siguiente turno con el historiador de espadas llegamos a 27 vidas y ponemos un token. Y esto es par y el token también es par. Así que eso es un poco la idea, ¿no? ¡Ey! ¡Qué buena noticia, Marto! Buenas noches, bienvenido. Y además con suscripción. Cinco mesecitos lleva ya Marto de suscriptor aquí al canal. Muchísimas, muchísimas gracias. Ahora saltará en pantalla, es que me ha adelantado. Ahí está, muchas gracias, Marto. Te dejo un cofre de string de la colección básica en tu cuenta que ya tienes ahí. Muchas gracias y mucha suerte con el cofre. Buenas. Aparte de que casi lo matamos al rival ahora mismo en este ataque. Dejamos el token y aunque tire el acontecimiento de extinción ganamos. Averdice DuckTales. Un amigo que trabaja en Wizards me dijo que tiene algo en contra tuyo, Domingo. No les caes bien. No me sorprende. Ya lo sabía yo. Y Gmac1c. Gracias por el follow, bienvenido. Al final ha nombrado par el rival. Pero bueno, nos hemos robado el historiador. Otro historiador quiero decir, así que listo, ¿no? Claro, es que cuando juegas... Es que a ver, ganar o perder... O sea, a ver, ganar o perder o perder depende de la habilidad del jugador, obviamente. Pero seamos realistas. También depende del mazo que estés jugando. Si juegas una patraña todo el rato, pues perderás todo el rato. Y si juegas un mazo, pues un poquito mejor, pues no perderás tanto. Eso es así, claro. Vale, contra Sultai vamos a meternos una Rey Dania. Vamos a meternos un Atrapechizos de Elite. Y yo creo que ya está, ¿no? De lo demás no nos interesa nada. Vale, a ver, de estas cartas... ¿Qué me quitaría? Creo que las dos Linden sean quizás lo que menos... Hombre, los fantasmas tampoco son buenos, ¿eh? Contra él. Aunque tiene alguna cosilla... Que le podemos quitar. Voy a quitar un Fantasma de la Ruina y una Linden. Y metemos... ¿Vale? Vamos a quitar un Fantasma de la Ruina y una Linden. Y metemos simplemente los... Una Rey Dania adicional y una Atrapa Hechizos de Elite adicional. Y vamos a ver si podemos ganar la partida. Buenas Gersugs, ¿qué tal? Bienvenido. Levia dice Mata Gigantes. Pues, hombre, la verdad es que si mete Gárgaro de Anciano estaría bien el Mata Gigantes. No lo había pensado. Buenas, Santi Beltrami. ¿Qué tal? Bienvenido. Y también Memodín. Buenas noches. Esta mano es Mulligan, lógicamente. Cero Tierras. Esta nos la podemos quedar. Y, como os decía, creo que el Fantasma de la Ruina no es especialmente bueno contra él. Así que fuera. Y Lord Bolívar. Muy buenas también. ¿Qué tal? Bueno, ahora está entrando todo el mundo de golpe. Entonces hay muchas idas y venidas de gente y muchos saludos. Dorcas, ¿ves? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos comenzando. Estamos jugando... Ah, veis. Justo me quería quedar el Fantasma para este tipo de cartas. Para Refugio del Saucelovera. Por eso quería haberme guardado quizás el Fantasma de la Ruina. La Rey Dan es muy buena contra él. Lo que pasa es que te la va a matar. Te la va a matar y luego va a tirar los chizos de coste 4. Así que yo creo que el truco... Bueno, tampoco tiene por qué matártela necesariamente, ¿no? Ahora mismo no tiene mana... No tiene mana azul, ¿eh? Tiene mucho verde, mucho negro... Se ha quedado atascado de tierras. Podría haber jugado Elliot, pero vamos a jugar Rey Dan. Vamos a jugar Rey Dan porque la podemos proteger con el perro. Con el Salvador Altruista. Si no, no la habría jugado. Y ahora dañar dos veces. Espérate, lo de siempre. Si hace acontecimiento de extinción... Ah, no puede porque tiene que pagar dos más. Vuelvo a lo de antes. Son todo impares. Pero esto es par. Vale, pone la tierra girada porque tiene tres tierras equivocado. Creo que pensaba que iba a entrar enderezada. Ojo que ganamos la partida. Aquí en esta parece que vamos a tener suerte. Literalmente suerte porque tampoco hemos hecho nada muy meritorio. Vamos a ver qué es lo que nos mata. Porque tendrá algún removal, digo yo, este es rival. Bueno, mate lo que mate lo podemos salvar con el perro. Ahí está. Habría estado bien tener Elliot en mesa. Pero no nos lo hemos podido permitir. O sea, pues sí que tenía el Gargaroth, sí. Podemos dar protección contra verde y pegar. Es pan para hoy y hambre para mañana. Pero podemos hacer eso. Y ahora Zara, acontecimiento de extinción a impar y me mata. No me mata todo tampoco, ojo. Ojo. Nos da de robar una carta. Perdemos la devoción. A ver si robamos algo con la que podemos ganar. A ver, habéis dicho que ganaba una vida de alguna manera. Hemos robado otra tierra más. Lógicamente, tantas tierras no son buenas. Así no podemos hacer nada. Aquí pasamos el turno. A ver qué decís. A ver, Kanchik dice al revés. Así ganas una vida. Al revés, ¿cómo? Al revés, ¿qué? ¿Qué opción tenía de hacer al revés algo para ganar una vida? Nah, lo de siempre, que lo estaba diciendo mal, ¿no? Me tendría que haber imaginado. Bueno, al menos tenemos un 6-6 indestructible. Nos va a bloquear con el token. ¿Por qué le he puesto otro contador a él? No hacía falta ponerle más contadores. Me he equivocado. O sea, iba a clicar para darle a atacar y... Esa otra criatura, ¿verdad? De hecho, al poder poner tokens, se lo ha hecho todo mal realmente. Bueno, tampoco tan mal, pero este contador extra que le he puesto al Iliota ha sido un error. No quería ponérselo, es que he misclickeado. Pero ahora vamos a llenar la mesa de contadores. Él tiene su primer mano azul ahora, ¿eh? Elliot para bloquear, pues eso según se mire. Según se mire. O sea, si tú quieres intentar ganar la partida, no deberías pensar en bloquear, deberías pensar en atacar, ¿no? Yo lo he hecho de esa manera. O sea, yo he pensado en atacar sencillamente por eso. Para que perdiese uno de los bloqueadores. Al menos uno, porque yo quiero ganarle la partida antes de que tire el ultimátum. Ahí va que arroyan, ¿cierto? Cuando tire el ultimátum nos va a ganar la partida. Entonces me gustaría poder ganarla antes de que eso ocurra. Con el error de mesa... Uf, esto cambia bastante. Con el error de mesa y la reidana ahí, curtiendo el lomo al rival... Podemos hacer cosas. Bueno, él sigue ganando vidas y robando cartas, claro, con los gargarots. Pero no es para siempre. El problema sería que matase a reidana. Esperemos que no la mate, ¿eh? Vamos a ver. Si la mata en respuesta, hemos perdido. La hacemos indestructible, le damos vínculo vital. Matamos uno de los gargarots. No está mal, la cosa va mejorando. Le podría haber puesto más contadores a reidana, pero le he puesto uno a daxos para que también sea peligroso. Y así subimos a 13 de vida. El problema es si la partida se acaba cuando el rival haga ultimátum. Pero se le está acabando el fuel. O sea, si no tiene algo ya ahora consistente, boringplex. No está mal. El boringplex nos fastidia porque nos quita los contadores, por cierto. Todo lo que tenemos de contadores nos lo quita. Pero mira, ya no ha hecho nada. Ah, pero solo por las vidas merece la pena. Ah, si no ponemos contadores. Vamos a atacar con estos dos, obviamente, igual que antes. Y el vínculo vital que le damos. Es que encima lo que tenga, lo de que tiene vigilancia. Ahí está, le damos vínculo vital. Lo bajamos a 3 de vida. El daxos vamos a hacer que siga, si es que no ponemos contadores. Que siga creciendo, ojalá. Esta partida se acaba en cuanto el rival haga ultimátum. Se acabó, claro. Ey, buenas Ramonito, ¿qué tal? Freston Preidol, muy buenas. Kanchek dice Pong Token. Sí, supongo que sí, que lo pondremos. No lo voy a dejar de poner. Me ha fastidido mucho el boringplex, ¿eh? Sin este boringplex en mesa. Lo bueno es que él no puede atacar ya con el Gargaroth o con el boringplex mientras no robo un removal. O sea, el problema de esta partida es que está perdida. Bueno, podemos atacar con todo y ganar, ¿eh? Ahora que lo pienso. Sí, total, sí, este bicho no pone contadores. No, pero perdemos la devoción. Ese es el problema de atacar con todo, claro. El problema de atacar con todo es la devoción. Que perderíamos la devoción. A ver si hagamos algo que no sea tierra. Es que yo pongo un circo y me crecen los enanos. Pongo un circo y me crecen los enanos. Nos hemos robado los tres Heliots. Muy bien. Ya ataca con el Gargaroth. Para robar cartas, supongo. Efectivamente, él en cuanto robe cualquier cosa, un anticriaturas, un lo que sea, pues ya nos gana. Y realmente al final él no ha atacado nada y hemos subido hasta 28 vidas, ¿no? Ha sido muy buena la suerte robar esto porque si hubiesen sido cualesquiera otros bichos, podríamos estar pasando por encima de rivales. Creo que somos letales, salvo que juegue algo más ahora, claro. Ah, no, que pone dos contadores directamente por el Boring Clex. Ah, es verdad. Por el Boring Clex pone directamente dos contadores. Y esto sube a 8-8 de forma directa. Se sube a 8-8, quiere decir, pone el 8-8 y además nos gira los permanentes y no se enderezan. Y luego encima nos roba otro. Ha sido buena jugada el Kiora derrota a la Diosa del Mar. Lo malo es que ahora hace Jorion y vuelve a poner otro 8-8. Venga, a ver si robamos algo. A ver si robamos algo que no sea un Heliod o una Tierra. Es que llevamos un montón de turnos sin robar ni una sola carta. Es que, a ver. Justo otra carta que no hace nada en la situación en la cual nos encontramos ahora mismo. Podría bajar un Heliod. Ah, pero creo que es mejor poner token e intentar ganar la partida en el siguiente ataque. Porque al fin y al cabo le quedan tres de vida. Y tenemos muchos atacantes. Nos va a robar un bicho. O sea, muchos de nuestros bichos van a ser irrelevantes porque va a tener tres bloqueadores. El Jorion va a poner un 8-8 y nos va a robar nuestro mejor bicho. A ver, DuckTalesDJ dice, intenté exportar el mazo de Temur Luka y me dice que algo está mal con el sideboard. Pues... buena jugada esa. Acto desalmado a un Heliod. ¿Por qué? Ah, le ha quitado de los contadores. Le ha quitado de los contadores a Heliod. Ah, no. Esto se iba, claro. Esto se iba antes de que jugase el Jorion. Así que no pone otro 8-8. De acuerdo. Pues no sé. Pues no puedo hacer nada. ¿Sabéis un truco con esas cosas? A veces, Magica Arena... Es culpa de Magica Arena. No funciona bien Magica Arena. Entonces, lo que hacéis es copiar el mazo, lo pegáis en el bloc de notas y quitáis la carta de banquillo que está dando problema. La quitáis, volvéis a seleccionar el texto, lo copiáis y vais a Magica Arena y le dais a importar y funciona. A veces eso funciona. ¿Por qué no ataca con... ah, no, porque tiene mareo, claro. ¿Puede que el rival pierde al hacer eso? ¿Por qué ha hecho eso? Ah, porque tiene el de ganar turno extra. Tiene la carta con la que gana turno extra, supongo, y nos ataca y nos mata. Tiene una epifanía de alrundo en manos, supongo. No. Pero no nos mata todo. O sea, nos mata muchas cosas, pero no todo. Y además tiene que... Elegir serpiente, mangosta y no nos mata lo que sea. Lástima que los contadores no los ponemos. El rival lo ha robado tan bien. Realmente la carta principal del mazo, que es el ultimátum, no la ha llegado a robar. O sea que no ha tenido tanta suerte. Yo creo que es... Yo diría que él no ha robado muy bien. Vale, Jorion saca todo. O sea, no existe creo ningún robo posible en esta partida que nos pueda dar la victoria. Yo diría que ninguno. Venga, pesado. No creo que exista ninguna forma de ganar esta partida. Ningún robo que podamos hacer. Nosotros hemos robado un poquillo mal, sí, porque... Oh, pues hemos ganado. No, esto es verde, azul, azul, blanco. ¡Ah! Casi ganamos. Ah, blanco, blanco, verde, azul. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lástima! No nos valía porque tenía bloqueadores de todos los colores el rival, claro. Vamos a ver si se equivoca. Le doy protección contra blanco. Pues al final, por los pelos no me ha ganado esta partida. Por muy poquito. Vale, corrijo lo dicho. Bueno, vamos allá. Entonces, la verdad es que sí, lo de mata gigantes ni se me había pasado por la cabeza, pero nos habría venido de lujo un par de mata gigantes. Vamos a meter ese mata gigantes para adentro. Vamos a quitar otra linden y un fantasma de la ruina. Arreglado está. Vamos a por ello. Sí, Borinklex, claro, Borinklex es lo que tiene. Es que es justo contra eso, contra los contadores del rival. No es una carta muy buena, pero en ese caso específico sí es buena, claro. No ha robado bien el rival. Nah. Eijengudal, buenas, bienvenido. Roger está jugando Guerreros Enanos, el gran mazo del futuro. Bueno, es la mejor mano que hemos robado hasta ahora. Sin mulligans, sin... Bueno, no tenemos turno 1, el mazo lleva 15 turnos 1, pero... Pero nos la podemos... Nos podemos conformar con esta mano. Acaba de mejorar un poquito más con este atrapa hechizos. Empezamos mal. Empezamos duro. Vale, si robamos la cuarta tierra y viene el historiador a continuación, podemos tener opciones. Le voy a quitar el Anticriaturas. Lo que pasa es que dejarle todos los racartas y aceleradores es un peligro. Pero le voy a quitar el único Anticriaturas que tiene. Vamos a forzar. Vamos a dejarle todo la aceleración. Bueno, claro, lo que he hecho es quitarle el Anticriaturas y dejarle la aceleración con la que podrá jugar el Anticriaturas. Ahora que lo pienso, pero bueno. No el siguiente turno. No el siguiente turno. Y ahora hacemos maza. Y con la maza, o sea, con lo que ya tenemos en mesa. Y ojo al Helio también, por cierto, ahora que lo pienso. Vale, salvo que justo en esas dos cartas se haya robado. Uy, esta también es buena. Le cuesta otros dos más. ¿Se ha robado justo un Anticriaturas? No. Vale, sigue robando. Debería haberse esperado a que al final del turno, porque va a haber una Reidane que le va a cambiar los planes, seguramente. Habríamos sido letales con la maza, pero yo sinceramente he pensado que él tenía una Anticriaturas y creo que era mejor jugar Reidane que la maza y que te matase el bicho al que le pones la maza, ¿sabéis? Por eso no he jugado a la maza, por si alguien se lo estaba preguntando. Vale, necesita otra Anticriaturas más, por lo menos, para alguno de estos dos. Ah, bueno, tiene tres y dos cinco. No le llega para hacer. Esto cuesta ocho. Esto cuesta ocho la captura de los dioses antiguos. Dos más de la Trapa Hechizos y dos más de Reidane. Es que este mazo es muy fácil ganar con él. Es que es lo que no quiero jugar en el evento. Lo digo en serio, o sea, es muy fácil coger un mazo de metajuego y decir, ah, mira cuántas partidas gano. Y eso no me atrae, es que no me atrae nada. Y salimos nosotros y no hemos hecho Mulligan. Y tenemos curva, wow. Yo creo que es una cuestión más de gustos. Ojalá se pudiese jugar Elfos en el torneo, pero como es de estándar, pues no se puede. No, no es Open el torneo, es... te tienes que clasificar. Vale, el rival juega Sultai Jorion. No sé si hacer Elliot. Vamos a hacer Elliot. De modo que el siguiente turn... A ver, algo nos tendrá que matar el rival ahora, ¿no? Supongo. Se ha quedado parado... Es que... No... Aquí hay mil factores a tener en cuenta, ¿vale? ¿Ves? O sea, los eliminar del rival... Y ese tipo de cosas. Eliminar, acontecimiento de extinción, la cantidad de cartas de coste par o impar que yo juegue. Por ejemplo, el Daxos es par, esto es impar. Entonces, si tiene acontecimiento de extinción... Pues no me interesa demasiado. Creo que es un buen momento... Uh, habría sido un momento para robar tierra. Para hacer Rey Dane. Y fastidiarle... Y con esta Rey Dane, fastidiarle el acontecimiento de extinción y todos los hechizos de coste alto y por eso se ha rendido. El mazo Gruul Magda de Levi. No lo he jugado todavía, pero lo tengo ahí preparado para jugarlo, sí. Vale, otra vez estamos contra Sultai Yorion, que como pudimos ver antes... A ver... Atrapa hechizos de élite dentro. Rey Dane dentro. Y vamos a meter los matagigantes, que la otra vez nos fundieron con bichos gordos. Nos vamos a quitar... Un par de fantasmas de Aerorruina que no son buenos contra él. Y quizás las dos linden. Lo demás lo dejamos. Nos quedamos así. Tengo ganas de jugar el mazo ese de Gruul Magda de Rafael Levi, sí, está muy bien. Una buena vuelta de turca para el mazo. A ver, Javier se redice... En el mall combos así de incómodos como el del vídeo de hoy, desde la arena, ¿se pueden poner que se repita el bucle? En bucle no. Tampoco. En Magic Online es igual que en Magic Arena en ese sentido. Venga, va, esta mano está bien. El problema es que tenemos tres cartas de coste uno. Estoy muy loco. Vamos a probar esto. Vamos a probar si saliendo con todos los bichejos de coste uno y luego atrapa hechizos a su acontecimiento de extinción. Voy a salir con la Alsaide. Ojo al Daxos. También sirve para esta película. Voy a jugar el Daxos. Me voy a guardar los Oradores de los Cielos. A ver en qué se gasta antes el Removal. Y después ya tomamos la decisión. Es que al final con un Daxos en mesa también ganas bastantes vidas. O no tantas quizás. No me esperaba esa pesadilla. Vamos a ver qué es lo que tiene en mano y ya después tomando las decisiones. Vamos a quitar el acontecimiento de extinción que dice impar y nos cruje. Y de todas maneras con seis de mana también lo juega. No nos va a llegar para llegar a 27 vidas y empezar a explotar los Oradores de los Cielos en esta partida. Y hemos ganado la primera partida, por cierto. Qué guay. ¿Por qué el oso del rival está durmiendo? ¿Por qué tiene sueño? Creo que es porque lo tengo en silencio al rival. Este robo ha sido crema. Porque este robo nos permite que el siguiente turno podamos activar un Orador de los Cielos. Que encima son costepar los tokens. Al menos pondremos un token que es costepar. Lo malo es cuando llegue a 7. Llega el ultimátum y nos gane. Vale, 5 de mana. Siguiente turno haría... Oh, no, mato P ya. De igual porque podemos equipar al Orador de los Cielos y poner el token igualmente. De hecho casi debería matar al Orador de los Cielos. Pero no lo ha hecho. Lo cual nos viene bastante bien. Ojo esta Rey Dané. Vamos con ella, ¿no? Vamos con todo. Le cuesta más el acontecimiento de extinción que el sultai ultimátum. No, le cuesta también el sultai ultimátum. Le cuesta 9 con Rey Dané en mesa. Ojo que ponemos todos los tokens del mundo ahora en mesa ya, ¿eh? A lo mejor ganamos esta partida. Dos ángeles, 4-4. Es que es buenísimo el Orador de los Cielos, ¿eh? Qué carta más buena. Y bueno, ha sido Rey Dané, es cierto. La que nos ha salvado la vida ha sido Rey Dané. Él puede decir impar. Tiene 8 de mana. Pero le matan los dos ángeles. O sea... Madre mía, vaya paliza la que acabamos de pegar a esta sultai y Jorion. Vaya 2-0 más fresco la que acabamos de meter. Bueno, pues ya habéis visto las partidas. Como os comentaba, son Best of 3. Es decir, al mejor de 3 partidas. Por tanto, se hacen más largas y en mucho más tiempo con densas menos experiencias de juego, ¿no? Por eso siempre prefiero Best of 1 al mejor de una partida. Porque en un vídeo de media hora puedes meter 3 o 4 partidas contra 3 o 4 mazos distintos. Ves un poco más cómo se desenvuelve el mazo contra muchos arquetipos variados, ¿no? En cambio, en Best of 3, pues bueno, lo que habéis visto. ¿El mazo va bien contra qué? El mazo va bien contra todo. Realmente la versión de ganar vidas va a ir bien contra Agro porque ganas vidas. Eso es importante en los emparajamientos agresivos. Quien gane vidas y quite vidas al rival va a ir mejor que quien no las gane, claro, lógicamente. Y luego lo bueno que tiene contra los mazos de control es precisamente esa disrupción de la que estábamos hablando. Atrapa hechizos de élite y Rey y Dane. Bastante bueno. Es que luego con el banquillo, por cierto, lo potenciamos, ¿no? Mata gigantes contra mazos de criaturas grandes, féretros de cristal contra criaturas pequeñas, el cuarto atrapa hechizos de élite, otro saldo de la altruista para protegerte de remuebles masivos o cosas por el estilo, y los magistrados de Dranith, que podéis ver aquí que son bastante útiles contra mazos que juegan cartas que no la juegan desde sus manos, ¿no? Cuarta, no, tercera Rydane, perdón, desde el banquillo, además. Y el conte de la absolución, que es bueno contra ciertos emparejamientos de criaturas o contra el mirror. Contra el mirror, sobre todo, porque es protección contra blanco y al rival le va a costar pagar esos manas extras. Así que, bueno, nada más. Un mazo muy interesante, de lo mejorcito de Standard. A mí me parece de lo más divertido que hay en Standard. Ya sé que es lo mismo de siempre, ya lo conocemos este mazo hace meses. Ninguna incorporación de Strixhaven, salvo el historiador de espadas. Todo lo demás es exactamente igual. Bueno, y el atrapa hechizos de élite. La verdad es que este es uno de los pocos mazos de Standard que sí que ha recibido un par de incorporaciones porque es que los demás nada. Y nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!